Si no te gustan mis videos, pues vete a La Vercas Pepi De verdad, la comida está muy buena, se la recomiendo La Vercas Amo que aquí hay unas librerías que se llaman Thalía Hoy vamos al Museo de Arte Moderna, Mumok Ya dejamos nuestra mochila y ahora sí ya podemos pasar al museo Gracias por ver el video Ok, aquí dice que no veas directamente a los lásers porque te puedes quedar ciego a la bestia Oh Dios, no sé para dónde ver, me siento espía Para poder entrar aquí tienes que pasar por estos tubos de metal y haces un ruidal Gary Matías pregunta ¿Cuál ha sido la cultura que más te ha impresionado? Definitivamente Alemania y Japón han sido como... He ido a otros países en Asia y muchos realmente se parecen a México y otras culturas que había conocido Pero Japón es la cosa más diferente, organizada, perfecta, limpia Todo está perfecto Obviamente yo solo puedo vivir la experiencia de otras culturas como un viajero, nunca como un local Y eso es muy difícil porque son cosas que vienen en la sangre, en la historia y demás Y eso no puedes vivir esa experiencia más que la tuya Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos tirados aquí en el Zacate, en Viena Afuera de un palacio y me pregunto Si las personas que habitaban estos lugares tan pasados Que tardaron tantos años y tanto dinero en construirse Imaginaban que iba a haber gente tirada en el suelo Haciendo lo que les diera su gana Y eso es lo divertido Así que el día de hoy voy a contestar sus preguntas aquí acostados, a gusto Más tarde vamos a tomar un tren Pero por ahora estamos libres Mi crush tiene novio, pero me manda nudes ¿Qué pedo? Ok, creo que no te toma en serio Si te tiene ganas y qué chido que le gustes a tu crush Pero creo que no está haciendo las cosas bien O en el orden en el que debería de ser No sé Alejandro Luna pregunta ¿Cuántos años llevas en redes sociales? Si cuentas Metroflog y esas cosas Malspace Yo creo que llevo como 15 años Más o menos 15, 16 años Pero en YouTube llevo 13 años en total Laura pregunta ¿Cómo le explico a mis papás que me iré de la casa? Ok, te vas a ir de la casa porque eres rebelde O porque ya te va chido Y tienes el dinero Y los medios para poder irte Si es por eso Creo que les tienes que explicar Que es parte de crecer Así como ellos ya no viven con sus papás O sea, tus abuelos Pues tú también tienes que seguir tu camino Y poder irte Pero si te quieres ir solamente Porque no te llevas bien con ellos Déjame decirte que Eso no va a funcionar Porque solo te quieres ir por ser rebelde O por tratar de hacer tu propia vida antes de tiempo Créeme que yo intenté salirme de mi casa como a los 17 años Y cero funcionó No estuvo nada bien O sea, me fui a vivir con unos tíos Y las cosas no me salieron como yo quería Porque obviamente no era independiente Porque no tenía las cosas como yo debía Y esperé un tiempo Regresé e hice las cosas que tenía que hacer Me metí a la universidad Una vez que ya estaba en la carrera Me salí a los 20 por el intercambio Pero poco a poco Fueron avanzando las cosas Y solito se fue dando Y ya a partir de los 20 Ya me pude salir de mi casa Entonces creo que Tiene que ser en el momento indicado No cuando tú quieras O cuando te pelees con ellos Ni nada por el estilo Liz bla bla Dice ¿Qué hago si me siento demasiado sola? Como que no le porto nada a nadie Y me alejo Fíjate que yo también me siento así a veces Y tengo como un muro Y no dejo que la gente pase Pero es un muro que yo creé Entonces hay veces que la gente Sí quiere estar conmigo Pero soy yo solito El que se separa Creo que para quitarnos esto de sentir No solo se trata de buscar Cómo ayudar a los demás De escuchar a los demás En vez de estar buscando la atención nada más Entonces cuando nos preocupamos ¿Por qué necesitan los otros? Les estamos ayudando Y ellos van a querer Que estemos más en su vida Así de simple ¿Cómo logras ser constante En lo que te gusta? Me pregunta Emanuel Creo que tienes que detenerte Y apreciarlo Y darte cuenta de que Oye, esto no lo tiene cualquiera Porque es muy difícil Encontrar lo que te gusta Entonces tienes que detenerte En el camino Y decir No manches Tengo que trabajar por esto Y echarle ganas Para que pueda seguir siendo mío Porque una cosa es que te guste Y otra cosa es que te vaya bien Y depende de ti Que te vaya bien Estoy teniendo mini flashbacks Muy, muy pequeños Porque hace muchos años Justo por aquí Me rompieron el corazón Varias veces Y nunca pensé volver Porque en aquel tiempo Si fue una situación Que me dolió mucho Me sentía muy mal Y odiaba recordar eso Si me tardé un rato En superar ese dolorcito En el pecho Y ahora que regreso Como que No sé Se siente muy fresco Muy nuevo Como que Te regeneras Sin darte cuenta Y dejas que pase el tiempo Obviamente Ya pasaron muchos años Y si no hubiera superado eso Tendríamos un problema muy grande Pero regresar Se siente Es como decir Wow, qué cagado Acordarme de esos momentos En los que pensé que Uff, nunca voy a salir de esto Y estar de nuevo En esta ciudad Donde Me dolía el pechito Y lloraba Y No estaba solo Literal aquí Me rompió el corazón Órale Me pedí Estos tres chocolatitos Mozart Un espresso pequeño Y también un pastel Mozart Que creo que tiene Bastante pistache Luis Salva pregunta ¿Cómo superar el miedo A emprender? Creo que se trata de pensar No tanto de emprender Sino de qué le puedo ofrecer A los demás Y qué valor tiene ¿Cómo le puedo ofrecer yo Un valor mío A alguien más Basándome en lo que yo sé hacer En lo que me gusta ¿Cómo puedo ofrecerle yo Algo de mi talento O de mi creatividad O de mis conocimientos A los demás ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para los demás? Iván me se pregunta ¿Cómo mantienes tu cabello Tan esponjoso? Pues Les digo que nunca Me quiten volumen O sea, la neta Pido que me lo corten Pero de largo Pero nunca volumen Entonces La verdad es que Siempre les pido Que me lo dejen Bastante esponjoso Y de los lados Que ahí siempre me lo corto Pero esta vez Pedí un corte Un poco diferente Solo me corté De aquí para acá Y esto me lo estoy dejando largo Bueno amigos Ya tenemos nuestro pastel Mozart Es el pastel más verde Que he visto Espero que sea Sabor pistache Y no limón Efectivamente El sabor pistache Tiene muchas capas Una de arriba Es como gelatinosa Luego tiene betún Luego tiene galleta Luego tiene algo Que parece helado Pero definitivamente No es helado Le doy 8 De 8 Donoed pregunta ¿Qué libro te ha impactado más? Ahorita estoy leyendo Nassim Taleb Y estoy leyendo David Sedaris David Sedaris Me impacta Cómo puede hacer algo Tan normal Tan gracioso Hay un libro que se llama Fame Que siempre les recomiendo Y también Tim Ferriss La semana laboral de 4 horas Que también siempre se los recomiendo Es uno de los libros Que más me ha pegado Richard Branson Y La economía y la gratitud De Gary Vaynerchuk También ha sido De los que más me ha gustado Creo que esos son Los que más Hay un libro Que se llama Rework Que te ayuda A reorganizarte completamente Como emprendedor O como negocio O como empresa Y ese libro también Me impactó De una manera positiva Muy buena Hola amigos Estamos aquí en Austria Estamos en un lugar Donde venden muchos tipos De chocolate Así que vamos a comprar Varios de los locales Y los vamos a probar A ver que tal están Sé que tenemos que probar Los chocolates aquí Así que vamos a ver Que encontramos Vamos a tomar una bolsita Y aquí vamos a echar Varios de los chocolates Órale Estos tienen macarrón adentro Que loco Tienen la opción Para que agarres De todos los que quieras Los eches en una bolsita Y te los pesan Y todos tienen como el precio Igual Estos son de durazno Estos son de moras Por acá hay de mazapán También hay de pistache Estos ya los habíamos probado Creo que en Sudáfrica Este es de caramelo De toffee Este es de cookies and cream Este acá es de caramelo solo Este también es de galletas Este acá es chocolate con leche Y este es de cheesecake De queso Acá hay chocolate oscuro Y este creo que es con naranja Amigos El día de hoy Estamos aquí en la estación de tren En Viena Y yo pensaba que las distancias Eran más cortas Así que busqué un tren Para llegar a Polonia Y resulta que no Con como 13, 14 horas Y para poder llegar Pues tenemos que tomar ese tren Que dura un chorro Pensé que iba a ser más fácil Y más corto Pero nunca había hecho esto Y dije creo que voy a hacer Un video sobre este tema Compré un cuarto Como de hotel En el tren Es como la versión VIP O la versión de lujo Según esto Vamos a ver que tal está No está extremadamente caro Cuesta igual que un vuelo Pero pues son 13 horas Y creo que nos dan cama Así que va a ser una experiencia diferente Nunca había hecho esto Creo que nunca había estado En primera clase de un tren Vamos a ver que tal está Tenemos como una hora Antes de que salga el tren Así que vamos a recorrer Un poquito la estación Y tú me vas a acompañar Mira esto Venden algodón de azúcar Que se vuelve chicle Y también venden este chicle Que viene como en un tubito Como si fuera líquido Venden estas que son Según yo Obleas Si son obleas O es chicle Pero en forma de billetes Y tienen estas que son Como unas tablas enormes Que según yo También son obleas Arriba tienen estos chochitos Que vienen en botellitas Y estos que parecen crayones Pero en realidad Es chicle también Estos de aquí Son unos lentes Que vienen con una Bolsita de líquido Para que te los pongas Y te lo tomes Al mismo tiempo He visto todos los productos Del mundo con Oreo Pero esto nunca lo había visto Son como Bolitas de cereal Y dentro traen caramelo Son marca Oreo Tienen como un relleno cremosito Se ven buenas Hay el sabor tradicional Y este que es como Caramelo con sal O algo así Con chocolate Chocolate es en forma De bicicleta Y gorritos Estos son en forma De animalitos Y se ven mucho mejor Que las galletas De animalitos La verdad Hay hipopótamo Elefante bebé Esta foca Acá hay un caballo Unas botas Una herradura Este es de coches Estos son utensilios De cocina Acá hay un labial Un tacón Unos lentes También hay de fútbol Orale Hay para todos Estos son billetitos Ya los había visto Como chocolatitos Con envoltura de billete Pero esto no Es un marranito Como una alcancía Y trae a los billetitos Dentro Estos de acá Son mazapán Que el mazapán Acá es mucho más Diferente a lo que Yo normalmente estaba Acostumbrado Que es el mazapán De cacahuate Que se deshace fácilmente Este es un poquito más duro Y vean las figuras Que hacen con él Tienen caballitos Unicornios Ositos Hasta un marranito Dentro de una herradura Fruta Aquí está este refresco Que solo lo he visto En este país Este es el original Este no sé Este es sin azúcar Este es toronja Pero estos No sé qué sabor sean Ni tampoco sé Cuál sea el sabor original Realmente Y de este lado Hay otros dos sabores Mate y guaraná Y este es Azaí y lemongras O sea este es Más o menos Argentino Y este es más o menos Brasileño ¿Cómo ven? ¿Los probamos o qué? Salimos a las 10.10 Así que creo que este Es nuestro coche Y nosotros Aquí viene una camita A como veo Y esta es nuestra camita Creo Vamos al andén Número 9 Que está de este lado Creo que ya está Nuestro tren aquí Soy un gordo Y un antojado Y no sé Qué vaya a ver A bordo En el tren No sabía Si va a haber comida O no Me compré Algo de cenar Ya veremos Porque vamos a estar Ahí 13 horas Así que mejor Tener algo No vaya a ser Ese tren de ahí Se ve un poco Más antiguo Y este de acá Se ve súper moderno Se ve mucho más nuevo Al parecer está un poquito Atrasado nuestro tren Parece que sale 7 minutos Después de lo esperado Y no solo es por andén Hay número de andén Y luego hay letras Acá estamos en la B Pero tenemos que llegar A la C Porque de ahí Se supone que sale Nuestro vagón Este es el 357 Así es como se ven Los otros Como que cada quien Tiene su espacio Nosotros vamos en ese Que es azul Que es el 359 Y se supone Que ahí sí Puede cerrar Las cortinas Y dormir Vamos a ver Si es cierto A ver qué tal Ahí viene la camita Y todo No te pases Muy apenas Cabemos en el pasillito Está súper pequeño Y nos dieron el 31 Aquí está el 31 Este es nuestro cuarto Tenemos tele Aquí está nuestra cama Es individual A ver vamos a prender El foco Ahí está Tenemos una conexión Para la laptop Aquí hay un botón Para que nos pongan Alarma yo creo Para que nos traigan El periódico ¿Será eso? Aquí hay un hoyito Para los audífonos Y creo que eso es para Que le subes y le bajas Eso no sé que sea realmente Tenemos una almohadita Cobijas De este lado Es para que te tapes Los ojos Yo creo Ahorita lo vamos a abrir Y esto es Ah para que te bañes Tenemos una máquina Para DVDs Eso sí no me lo esperaba Olvidé mis DVDs Y aquí al parecer Ya nos dejaron algo de comer Creo que es un sándwich Con mermelada Ahorita lo vamos a abrir Jugo y agua Y de postre Un Prince Polo El Príncipe Polo Y jugo de taronja De este lado Tenemos Un closet Con dos ganchos Por si traes un traje Me imagino Está pequeño Pero pues Me imagino que si traes algo Que no puedes meter en la maleta Está bien Aquí está el baño Tenemos regadera Wow Que bien Está el baño Te dice Cómo tirar las cosas Y esas cosas Que ya todos sabemos Y aquí están las instrucciones De cómo secarte las manos Que no te tomes el agua Fría o caliente De dónde sale el agua De dónde sale el jabón Y para que te seques Aquí es donde le picas Para que salga el jabón Y no me equivoco Normalmente se baja esa cama Para que otra persona Pueda dormir arriba Pero esta vez tuvimos suerte Y no fue así Este lado tenemos otro de audífonos Y aquí la ventana Que podemos subir Y bajar Y una cortina Para que no pase nada De luz también Qué chido Bueno amigos Este es nuestro cuarto Para que se den una idea Del tamaño Es más o menos El mismo espacio De aquí para acá Que la cama Entonces Este es como el espacio Que tenemos en la cama Viene la televisión No viene control No estoy muy seguro De cómo le podemos mover A la tele Pero no importa Tenemos internet también Ya nos dejaron aquí la comida Viene como la mesita Con todo Y de este lado Viene la cama Creo que está bastante completo Tenemos todo Tenemos luces Si son 13 horas Pero no es el traslado Más largo que hemos hecho El traslado más largo Que hemos hecho Fue a Sudáfrica Fueron 14 horas Volando desde Atlanta Hasta Sudáfrica Esto es 13 horas Pero aún así es bastante En un tren Estoy muy emocionado Va a ser como una pijamada Muy larga Obviamente vamos a estar encerrados Aquí el pasillo Es demasiado pequeño Y como tenemos baño Y tenemos comida Creo que no va a haber Ninguna razón Por la cual podamos salir En otros trenes De alta velocidad Sé que puede salir Y hay cafeterías Pero aquí creo que no hay Así que se te advierte Que tienes que traer cosas Y qué bueno Que traje suficiente comida Y además que aquí hay A ver Vamos a abrir nuestra cajita De lonche A ver qué trae Que es su servilletita Que es su cuchillo Tenemos Tenemos mantequilla Tenemos mermelada Tenemos quesito Y... Ah, esto ni siquiera Es un sándwich Es un pan duro Oh, Dios Efectivamente son dos rebanadas De pan Está bastante tranqui No sé si más tarde Nos vayan a traer más cosas Pero lo dudo ¡Qué terror! Y ahora vamos a ver Qué tiene nuestro kit Ah, es una toallita Y esto es jabón Ah, es para que nos bañemos Ok Pensé que era para taparnos Los ojos y los oídos Pero no hay necesidad Porque la cortina tapa todo Acaban de venir a tocar A preguntarnos Si mañana queremos café o té Y dije té Perdón por responder por ti Pero no estabas Entonces pedí té Pa' los dos Buen día amigos Ya nos vinieron a tocar Que en 30 minutos Llegamos Acaba de pasar lo imposible Literal perdí un calcetín ¿Cómo pierdes un calcetín en este lugar? Es tan pequeño No puede ser No puede ser Pues no amigos No salió el calcetín No sé qué pasó ahí Amigos Intenté bañarme Pero la regadera no funcionó Le piqué varias veces Durante varias ocasiones en el viaje Y no salió agua Pero bueno Tal vez es una señal De que no debería de bañarme aquí Porque si me da miedo Pisar esa agua Pero bueno Llegamos amigos Bueno amigos Ya pasaron las 13 horas Ya llegamos a Varsovia Y está a un kilómetro del hotel O sea Como abre 16, 17 minutos caminando No sé qué tan amigable Sea la ciudad para el peatón Obviamente Conociendo la cultura acá Ni de pedo Nos van a dejar hacer check-in ahorita Pero Vamos mínimo a dejar las maletas Bueno amigos Esta aventura continuará En otro video Pero muchas gracias Por acompañarme en este viaje En conclusión Está chido Viajar en tren Vale la pena pagar la cama Si son 13 horas Pero yo les recomendaría Que lo hagan Una vez Y la próxima vez Que tengas una distancia Tan larga Si toma un avión Es un poco más barato Es más cómodo A veces Si sale más caro el avión Cuando son en aeropuertos Muy lejanos Pero si es un tren Que llega directo Al centro Igual y si te conviene En distancias cortas En distancias así de largas Lo positivo Es que te puedes ahorrar El hotel Que es lo que yo Esta noche Me ahorré una noche de hotel Eso estuvo chido No servía la regadera Se mueve un poco Y la electricidad No funciona al 100 Pero funcionó bien Es para lo que es Y solo carguen Muy bien sus cosas Y si traigan comida Porque no les dan nada Más que un pedazo de pan He de buscar Por todas partes Y no estoy ciego De verdad Me asumé debajo de la cama Por todas partes En el baño Debajo de la alfombra Y no encontré Ese pequeño calcetín Lo cual no tiene sentido Porque he estado En cuartos grandes Muy grandes No he perdido ningún calcetín Y ahora que estaba En un cuarto diminuto Desapareció de la nada No sé a dónde se fue Así que Nunca olvidaremos Ese pequeño amigo Que perdimos durante este viaje Esta aventura continúa Pero va a ser en otro video Gracias por acompañarme en este Vele dando like Y recuerda que En los últimos 20 segundos De este video Va a haber playlist Para que puedas hacer un maratón Nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete!